Entonces, el 1 es sobre la cruz fienesciana, el 2, 2, 3, 4. ¿Ok? Y una economía puede ser escrita en el modelo ISLM con las siguientes pasiones. Entonces, el modelo ISLM ya es un modelo más corto. Porque tienen dos mercados. El mercado de bienes, el mercado real, el mercado monetario. El mercado real va a ser ISLM y va a estar en el eje F y el R. Lo que quiero decir es claro es que la curva de la ISLM pasa así. Todos los puntos que están en la ISLM son equilibrios. Es decir, si por alguna razón en la economía la tasa de interés es esta, para que esa economía esté en equilibrio, tiene que haber esa cantidad de producción. Por alguna razón aumenta la tasa de interés es esta, para que la economía esté en equilibrio y de cambiar la producción. Todos los puntos son equilibrios. Y en la TNM, que es el mercado monetario, también en la TNM, que es el mercado monetario, también en la TNM, que es el mercado monetario. Si por alguna razón en la economía esta es la producción, para que el mercado monetario esté en equilibrio, tiene que materializarse, que es la tasa de interés. Cambio, por alguna razón, para que el mercado monetario esté en equilibrio, es la tasa de interés. O sea, esto era la dirección. La dirección era, dado una tasa de interés, hay un nivel de producción. Y acá es, cada nivel de producción, hay una tasa de interés. Entonces, en la IS, la hidrógena, o la variable de cambio de ajuste, es 10. Acá se determina 10, y acá en el mercado monetario se determina 10. Entonces, esto sí estudiamos los mercados por separado. Pero, los mercados no funcionan desligados, sino que no se están en el tiempo. Eso, tenemos que hacer coincidir en un punto a más. O sea, en el punto de la manera de coincidir ambas, es el equilibrio, en ambos mercados. Veamos. El mercado real es el mercado de bienes, nos dice. Que tenemos consumo, inversión, gasto público, y inversiones técnicas. La demanda de la de una economía, es la suma de lo que demandan todos los petes. Entonces, demanda de las familias, es consumo, demanda de las empresas, inversión, demanda del gobierno de trabajo público, y demanda del sector de Estado, ¿no? Pues, eso es lo que tenemos. Empezamos, y al consumo, consumo autónomo, más inversión digital a consumir, más inversión disponible, que se puede pedir como 1 menos E, porque más inversión, que sería inversión autónoma, más sensibilidad, menos sensibilidad. De la tasa de interés, de la tasa de interés, de la tasa de interés, por la tasa de interés, más gasto del gobierno, que es gasto, y por lo poco, ¿no? Finalmente, exportaciones, menos importaciones. Depende del periodo horario, depende del periodo de cambio, de la tasa de interés, menos sensibilidad de las importaciones, de la tasa de interés, de la tasa de interés, de la tasa de interés, interés, de la tasa de interés, depende de un tipo de cambio de largo plazo, por favor. Podría, un tipo de cambio de largo plazo, menos sensibilidad, de un tipo de cambio en frente a circunstancias, en la tasa de interés, que es R, R menos R, menos R. ¿Está claro? No. No, 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 no. Tengo que buscar alguna expresión que tenga esta forma. R es igual a una constante menos una pendiente por Y. Tengo que despejar. Vamos a ver que es igual a un autónomo más C1. Gracias. 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 Y esa es una relación para la tasa de interés que determina gracias a que tenemos un interés. Ya se determina gracias la red, ¿no? No solamente para la quita lo ponemos a la red. Y vamos a analizar lo que sea negativo, ¿no? La tendencia negativa. Si nos damos cuenta, todo esto es positivo. Positivo, positivo. El gasto positivo, todo positivo. Entonces, me está diciendo que acá se va a tener problema en esta reciente. Y es acá. Vamos a ver. Vamos. Vamos. Entonces, el mercado monetario y el mercado monetario está en el lío. Entonces, la demanda de dinero es igual a los carteles. que me dice que la demanda de dinero es el puesto MD y MS minúsculas porque son términos reales. M son términos reales y M son nominales. ¿Qué quiere decir? M está en términos de soles o el de infierno y M están términos de cosas. Pero si me dicen tengo 100 soles. Sí, por ejemplo, yo tengo yo tengo un salario digamos de 100 soles. Esto es mi término nominal. Ingreso nominal. Pero yo puedo preguntarme cuánto realmente puedo construir con esto. Si me dice Kapan está 10 centavos ingresos reales sería 1000 o 100 entre 0 y 10 y a 1000 y a 1000 y a 1000 y a 1000 Entonces en el nominal está en términos de dinero sólido de eso. Esto es en términos de cosas. ¿A dónde se refiere? En teoría solo tenemos que hablar si debería ser cosas reales. Eso no nos importa. O sea, en Perú tenemos 1000 soles un montón que en Venezuela 1000 no sé su moneda no vale nada. Entonces nos importa más lo que ganamos reales que no tenemos. Por eso acá le ponemos un poco de que en ese sí. Ahora pues yo sé que esto es MD entre y MS entre este es el el precio que puede ser el índice de precios o el índice de ganas tan básicas lo que sea. Cambiamos MD mayúsculares P y me dice que es MY no otra paramos diciendo que lo que demanda la gente de dinero depende de cuánto sea la producción o el dinero de los millones de los intereses. Y en sentido si en un país está aumentando la producción estamos bien super bien necesitamos más índero para transar entonces necesitamos más billetes para transar y si la tasa de interés aumenta ¿qué sucede? Si la tasa de interés aumenta ¿qué hacen ustedes? ¿lo sacan de la alcooloes? ¿no? 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 está negativo y al otro lado sería MS que simplemente fijo ¿no? Porque este MS lo determina el banco central pueden decirlo arbitrariamente o que sea se van en los mil ministro y m ¿no? ¿no? está Es real, ¿no? la fórmula cómo interactúan estos uno más y es igual no importa lo que si yo creo ¿qué pasa? uno más y es igual la opción perdón y es igual más la operación operada y es igual y es igual la ecuación correcta pero acá estamos utilizando el significado esta parte no es que o sea se los digo porque esto hoy el examen es de si el examen es central que dicen si la tasa de interés total es 20% y la acción esperada es 30% ¿cuánto la tasa de interés total? y vamos a aplicar esto pues esperamos entrar con el día 20% 30% pero esa fórmula solamente funciona cuando cierre entre las entradas o 10 y porque por acá en este caso que son super grandes deberían aplicar 20 más 20% más 20% por 20% en este caso los invitados estamos asumiendo de que la inflación es real sobre entonces tenemos que buscar una forma que se hace igual a C es U puede estar aquí y yeah 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 Gracias. Gracias. Una pregunta, cuando vengan, la demanda de dinero en términos nominales, ¿tenemos que pasar obligatoriamente a términos reales para ponerse equilibrio? Sí, por eso voy a pasar a la gestión de ustedes. ¿Aquí no se ve? ¿Sie ve? Sí. Ya, ya me veré casos. Ah, pero bueno, no sé si me entiendes. ¿Qué más? Ya, ya hicimos lo que nos venía. Ahí hay las ecuaciones. Y es el M. Gracias. 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 Esto es bastante mecánico, pero lo que nos interesa es el análisis. En la C nos dice, muestre analítica, matemática y gratuitamente como una reducción de la inversión autónoma afecta la ley. No puedo borrar nada. Gracias. 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 Justo. Dice, sí. Gracias. hay varias formas de analizar esto pero primero lo que tengo que ver es donde está el mercado real mercado real mercado real me dice, inversión cae por tanto, inversión la inversión era parte de la demanda agregada la demanda agregada cae eso va a ocasionar que la demanda agregada sea menor a la producción y como acá hay un desequilibrio una economía no puede ser desequilibrio entonces tiene que corregirse ¿cómo se va a corregir? ¿cuál es el endógeno del mercado real? lleno para que eso regrese a ser una igualdad tienes que caer de pie una endógena ya se corrigió ahora tenemos que ir al otro mercado un mes que se resuelve la desigualdad vamos al otro mercado entonces ahora vamos al mercado monetario el mercado monetario ¿qué afectaba la demanda o la operación? la demanda la economía se está enfriando hay menos producción la gente va a necesitar menos dinero la gente demanda menos dinero como demanda menos dinero va a haber otro desequilibrio pero ahora en el mercado de dinero una economía no puede estar en desequilibrio entonces se tiene que ajustar con la endógena del mercado que es ERR entonces si hay un montón de oferta y poca demanda eso quiere decir que están ofreciendo créditos un montón pero nadie los está aceptando para que acepten que hacen bajan la bajan la tasa de interés los créditos muy bien baratos entonces esta demanda aumenta y se realiza como una igualdad esto hace que se corrija y esto regresamos acá para el mercado monetario de equilibrio esto hacía que demanda sea igual aquí entonces ahora estamos en el equilibrio yo sé que hay la tentación digo que aumentó bajo la tasa de interés digo ah en el mercado real esto afecta la inversión aumenta la inversión y si aumenta la inversión aumenta la demanda de regada si aumenta tengo demanda de regada mayor ¿no? y puedo seguir así esto está bien pero el problema es que nunca van a acabar entonces lo que tienen que hacer es olvidarse de esto y simplemente que sus endógenas se van a volver solamente una vez se movió una vez nunca más se movió una vez nunca más los demás efectos sí suceden pero son más chiquitos que el inicial y el inicial va a mandar siempre los demás efectos que vienen son chiquitos por ejemplo bueno es que hemos vuelto alegrío ese es el análisis intuitivo ahora vamos al matemático pero tiene que salir lo mismo para el matemático sería la siguiente quiero ver cómo cambia la producción de equilibrio cuando cambia la inversión autónoma y quiero ver cómo cambia la tasa de interés de equilibrio cuando la inversión el objetivo tengo acá bien donde está la inversión perdón la inversión la inversión el derivó sería uno entre seis una 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 entre y entre y más ¿Qué es lo que sí no tiene? ¿Qué es lo que sí no tiene? ¿Qué es lo que está arriba? Positivo. Todo eso es suma. Mayor a cero. ¿Qué me dice una derivada mayor a cero? Que se va de la dirección. Si aumenta la inversión, aumenta bien. Si cae la inversión, cae bien. Si lo está diciendo, cae bien bien. Entonces, por el signo positivo, la inversión positivo, cae bien. Es lo mismo. Vamos a ver. ¿Qué más? Derivo respecto a esta tasa interior. Acá puedo reemplazar todo esto. Si yo derivo respecto a eso, sería... M-I, M-I entre F-I, K-I-E Y por... K-I-E ¿Qué más? M-I-E Igual. Esto está acá, positivo por positivo. entonces mayor a cero y bueno, si es mayor a cero es porque cuando aumenta este de abajo aumenta este de la red o cuando cae este, también cae este o si cae este por la relación positiva también cae este entonces están comprando siempre lo mismo otra forma de hacerlo es con diferenciales vamos a verlo con diferenciales entonces esa es la forma y ahora volvemos a la forma gráfica entonces en equilibrio yo sé que la LN es así y S vamos a ponerle IS cero la inicial y el LN es cero y me dice que la tasa de inversión autónoma acá ¿dónde está la inversión autónoma? en IS en el LN es la precio yo pongo acá IS voy a poner la inversión inicial yo voy a decir ecuación pero ¿dónde está ahí cero? es acá está en el intercepto si cae esto cae el intercepto ¿no? vamos a caer y eso esta parte independiente no ha sido afectada porque no me dice I cero quiere decir que va a ser paralela acuérdense este es IS 1 ¿por qué? porque la inversión ha cambiado sobre ti si este era de equilibrio si asterisco si asterisco ahora no equilibrio es este quedó el asterisco quedó el asterisco cayó R cayó es un poco con dos de dios con dos de dios con dos de dios no lo quieras no lo quieras yo ya había en macro uno cual lo hija de mi con tres de dios sé que es combinado ay por lo que no había vivido por la fe hay una marcha para ti claro no vamos a ver si igual a los tres dos gracias de ambos lados pero en el momento no es importante eso porque es lo mismo si hay que ser exhaustivo pero yo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Dice, muestra de analítica matemática. M.Y. era la sensibilidad de la matemática. M.Y. aumenta, quiere decir que, en otras palabras, por cada transacción que estoy haciendo, necesito más dinero. M.Y. aumenta. M.Y. aumenta la demanda de dinero, se va a tener un desequilibrio donde va a haber más dinero, requiere más dinero de lo que hay, ¿no? M.Y. aumenta la demanda de dinero. M.Y. aumenta la tasa de interés. 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 M.Y. aumenta la tasa de interés en un espacio libre. M.Y. aumenta la tasa de interés. Gracias. 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 Vamos a ver cómo a entre b por m y entre menos 1 entre c entre d. Si derivo esto sería menos uno adelante o después entre b, entre 10, sería menos uno más uno, menos dos, entre c entre d. Eso es que da menos dos. y esto lo llevo acá abajo no nos importa tanto esa expresión, lo que nos importa es el ciclo entonces lo que es es positivo lo que abajo es positivo es negativo es menor a cero es menor a cero me dice que si aumenta MY, aumenta Y si es negativo si aumenta MY cae Y aumenta MY cae Y cae Y ahora sirve esto es cierto como la O se puede hacer con diferenciales yo quiero diferenciar que es diferencial de R primero lo que voy a hacer es siempre me pregunto en esta ecuación que va a cambiar va a cambiar el R que es un endógeno todos los dos numeritos no cambian porque me dice que no y también cambia este que es que era el Y de equilibrio cambia este y cambia este nada más cambia entonces diferencial de R es igual todo esto todo esto no cambia entonces diferencial de eso sería cero que es que es que es y diferencial de Y no sería también mal entre de Y eso también cambia este y cambia este y 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 entonces yo ya tengo siempre al espejo sería diferencial de y y acá el general formó diferencial de y según eso yo sé que esto es generativo y y y y y y y entonces eso se hace a veces en algunos ejercicios automáticamente no se mueve sobre todo cuando tengamos más variables para los cambios solamente una les puedo decir aumenta este y cae otra y y i i i i i i i es decir, este número es evidente que es bastante grande porque hay un que es una actividad que entra acá es una variación, que es evidente que este lleva a ser muy consciente de este, y estos son acciones que tienen que ser considerados, que tienen que ser ideales que se mueran bastante, que está bastante grande pero por eso exactamente les pedimos tres formularios si uno así es un poco complejo y atendiendo por lo demás pero gráficamente no sé que el N es esta me dicen esto yo sé que IS no se va a mover porque esto no está en IS pero si se va a mover acá yo voy a mi actuación de la VLM y busco donde está ese MY acá no afecta el intercepto no afecta el intercepto afecta la pendiente que aumenta esto la pendiente se vuelve más empinada o más echada empinada entonces va a empezar en el mismo lugar pero se vuelve más empinada hacia la LM1 donde el TQQ cambia la puerta de la L1 esta es la L1 esta es la L1 y lo va que te reaumenta Gracias. 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 El banco central busca ser frente a esta situación, evitando que les provocó la enfermedad humanitaria, en cuanto debería aumentar la enfermedad humanitaria, en cuanto debería aumentar la enfermedad humanitaria, en cuanto debería aumentar la enfermedad humanitaria. La idea es que, con esto, lo más probado es que el PIB peruano caiga, más probable. Pero el banco central quiere hacer esto para que se meteen. Estamos, según el enunciado, lo que quiere el banco central es que el concurso de países se afectara. Vamos a ver. Empecemos primero por la caída del PIB peruano. Entonces, el PIB peruano estaba en el mercado real, exactamente en la ecuación que dice exportaciones negras. Así, el PIB peruano cae, caen las exportaciones. Al resto del mundo le da mal, nos compran menos. Nos compran menos, las exportaciones netas, exportamos menos, exportaciones netas caen. Exportaciones netas es parte de la demanda agregada. Hay un desequilibrio de la demanda agregada menor a la producción. Está produciendo más de lo que la gente puede comprar. Entonces, los empresarios se dan cuenta, dicen, hay que reducir la producción, y con eso se regresa el equilibrio. Eso es el mercado real. Ahora vamos al otro mercado, que es el mercado monetario. El mercado monetario, resulta que bien está la demanda de dinero. Entonces, si la economía llega mal, entonces la gente no tiene que utilizar dinero. Hay el uso del dinero. Si hay el uso del dinero, va a haber más demanda, menos demanda. Si hay más demanda, más oferta, y nadie quiere aceptar el dinero, el valor del dinero que es R, cae, ¿no? Nadie quiere aceptar créditos, a pesar de que hay créditos, para incentivar el que accedan los créditos. Entonces, con esto, regresamos al equilibrio. Por otro lado, el gobierno volvamos a entrar, es el que quiere aumentarla más ahora. Vamos a hacer un detalle, que es de marzo, pero va a parar. Aumenta la aparición. Que le va a pasar a imprimir un montón de billetes. Bueno, no es así, no. Uno imprima un montón de billetes. Buena circulación. Hay más oferta. Por tanto, oferta mayor. Hay un montón de oferta. Hay un montón de soles para empezar. Entonces, cualquier cosa abundante. La tasa de interés, que es el valor del dinero. Y vamos a nuestras ecuaciones del mercado real. Está en inversión. Y, por mayor, también está en colectandos. Pero, solamente hay un montón de inversiones. Entonces, cae la tasa de interés. Se hace barato el crédito. Por tanto, van a querer invertir más. Inversión es parte de la demanda agregada. Aumenta la demanda agregada. Hay más demanda que producir. Entonces, para que regresamos al equilibrio. Aumenta el bien. La idea es de que estos dos. Se meten. La calidad de uno. Pero no sé. El incremento del otro. Hay más. Hay más. Enfica de hoy. ¿Qué variable dice Pablo? Primero me dice PBI Internacional, PBI Internacional, yo sé que está en el mes correo. Y voy a mi pasión de la IS, ¿no? A la IS y me sigo donde está PBI Internacional. ¿Cómo está acá? ¿Se aumenta? No, no aumenta. ¿Se cae? Cae este intercepto que sale. No cambia la pendiente. Bien. Entonces, el intercepto cae por acá. Esto sería IS1, donde cambió. Esto lo voy a poner aquí. Cambio. Entonces, ¿qué es el primer efecto? A la TN, a la TN, a la TN. Ahora me voy al punto B, donde cayó el PBI, cayó la fase de interés. Hasta ahí estamos solamente con el primer efecto. Ahora, el segundo efecto me dice que aumenta la masa monetaria. Entonces, esta LM es la inicial, cuando había una masa monetaria fija. Solamente es una raíz. Para decirle que pasa mucho. Voy a mi pasión de la LM que la borré. Pero recuerdo que era así. Era así. Tengo. Yo sabía que este LM estaba acá. Acá está. Ahí está. Compartiendo. Entonces, si este LM aumenta. Y es así que el intercepto. Se vuelve más negativo. Y es así que se vuelve más abajo. Y es más abajo. Yo tengo que asegurar que ese movimiento de LM sea tal que. Esa nueva curva. Llega acá. Entonces, este LM regresa acá. Se ya tiene que ver este disco. Lo interesante de esto es que sí. Logro regresar al equilibrio cualquiera inicial. Pero sacrificando R. He hecho caer el R más de lo que había caído inicialmente. Eso vamos a verlo seguro. Pero según está este enunciado. Al ver, a la hora de hacer le importa. No le importa el tiempo. No le importa el tiempo. No le importa si cae un montón. Lo que le importa es que se regrese su nivel inicial. Entonces, yo voy a diferenciar. Y asterisco y arre asterisco. Pero antes de eso, quiero ver qué variables van a mover. Y a la hora de hacerle. Yo he visto, según todo esto, que las que se mueven. El corriente va a ser el pi asterisco, el arre asterisco. Se va a mover el F. Se va a mover el F. ¿Qué más se mueve? Entonces, teniendo en mente esto, voy a diferenciar. ¿Los diferencias? Sería diferenciar el F. ¿Qué? Igual. Marco los que van a cambiar. ¿Qué van a cambiar? ¿Vamos a ver qué? ¿Vamos a cambiar? Está bien. Entonces, el diferencio es el primer. que está acompañado de él por entre todos y sería más diferencial de y dividido por su lado ¿Puedo diferenciar el R también? Acá se va a variar R también cambia R también cambia El diferencial de R es igual a menos diferencial de M es de MI más MI diferencial de Y Y lo que me está diciendo acá es que el diferencial de Y tiene que ser igual a 0 Finalmente este Y es el mismo entonces el diferencial de 0 no ha habido variación si este diferencial de Y es igual a 0 es igual a 0 el objetivo del banco central es que el Y es a su nivel original es el Y final menos el Y inicial 0 es el mismo es el mismo diferencial de Y es igual a 0 si yo tengo esto acá con este numerador se puede ir con el grano y el 0 también quedaría el siguiente X entre el diferencial y el diferencial de Y entre X 0 1 paso menos 100 de M 100 y que es la pregunta que nos hace el 100 veamos en cuánto debe aumentar la oferta monetaria nominal para que se cumpla esto y que se igual a 0 pero que nos está preguntando en realidad es cuánto debe ser diferencial de Y me voy a despejar diferencial de Y y el diferencial de Y es igual por el signo menos el que es entre y entre y 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 ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Esto está condicionado que esto se cumpla ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Por ejemplo si este numerito de acá sale un grano diez y al menos diez atención supongamos lo que me está diciendo si el PBI perdón si el PBI del exterior o la producción del exterior cae en menos unos unos gramos para que no cambie la producción del país el Banco Central tiene que aumentar más diez o más un hectárea si el PBI del exterior cae no sé en cien compensar esa caída que no haya variaciones en el PBI en el Perú el Banco Central tiene que aumentar su masa monetaria de mil para eso sirve esa cosa lo que nos importa más es decir lo que me está diciendo si el PBI del exterior cae para compensar tengo que aumentar y bueno eso es lo que nos preguntaban pero si yo quiero saber cuánto es la caída acá final o total del R con el pasa este DM este D y este D va a ser cero si yo quiero saber cuánto cayó finalmente la tasa de interés la tasa nomás es el D M que ha llegado allá me doy cuenta si eso era positivo y eso negativo va a ser negativo y la caída de R es negativo la variación yo pregunta que más Gracias. 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 Datos de consumo, sería 200 más 0.5, que impuestos, impuestos me dicen que 100. Sería menos 100, la inversión es 100, la inversión es 100, que por tal vez no va a ganar si le puedo asumir de que es una economía cerrada. Si le puedo asumir de que es una economía cerrada. O no hice nada. Ya sabía. La demanda de la edad es igual a 100, 300, 400, menos 75. 325. Más 0.1.5. Y eso puedo graficar. La demanda de la edad es 325. Una pendiente positiva. Pero me dicen que en esa economía hay que haber igualdad entre la demanda de producción. Entonces, todos los puntos que salen por encima de esta curva de 45 grados, cumple eso. No quiero saber cuáles son puntos. Si le escribimos la demanda de la edad es igual a la producción. Sigue. Sigue. 1,300. En este punto, la producción 1,300 es igual a la demanda de la edad. Esa es la parte parte. Dice. Si el gasto del gobierno aumenta hasta 125, ¿cuál es menor? Bueno. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Demanda de la edad es igual a 200. Más 0.1. 120. 100. Cien. Nada me dice que el gobierno aumenta hasta 125. Tienes. El demanda de la edad es igual a 200. Percento. cuatrocientos 0.25 y además la realidad es igual a cuatrocientos más cinco este sería el nuevo equilibrio ¿Cómo voy a el equilibrio? Simplemente de manera de agregar el desigual un aumento del gasto del gobierno aumenta el pérdida ¿Cuánto es igual? ¿Cuánto es igual? ¿Cuánto es igual? ¿Cuánto es igual a ser el gasto del gobierno? ¿Cuánto es igual? El gasto del gobierno no quiere que el PIB sea mil seiscientos y vas a planificar el gasto para eso que es posible entonces la verdad es igual al consumo más 0.5 más inversión que no se cualice y eso tiene equilibrio y eso tiene que ser 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 12 6 10 10 10 100 igualdad. 200, 400, 200, 25. Si el gobierno quiere tener 1,600, quiere tener un gasto de 112. Gracias. En la pregunta 2 seguimos con el asparte inicial. Pero acá nos dan ecuaciones, ¿no? Y así puede venir a las calificadas. Por ejemplo, me dice que con la cruz de Inasiana analice un aumento del gasto de gobierno, una subida de impuestos y un aumento del gasto de gobierno. No sé, yo puedo recordar que más son menos de consumos y así. Sé que la innovación más es decir. Sé que hablás del gobierno actualmente de los agentes que hemos hecho decir. Sé que la exportación es neta o la exportación es igual a exportación es igual a es igual a exportación es igual a que se ve. Para responder a esta pregunta yo la necesitaría a esto. Sí que es. Gracias. Es igual que el caso anterior sé que la demanda es neta es igual entonces ¿Cómo acabe que puse esto? Que alguien a la exportación es una economía abierta con exportación con la demanda que puse la demanda Y eso es para graficar el sitio Una expresión así Demanda agregada Igual a un numerito A más una pendiente B Acá parece un Y Lo voy a ordenarlo de esa forma Demanda agregada es igual a consumo Menos Gracias. 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 Si quieren preguntar, ¿un aumento del gasto del gobierno? Busco, ¿dónde está el gasto del gobierno? Está, ¿no? Si aumenta el gasto del gobierno, aumenta el intercepto. Gracias. 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 una subida de los impuestos busco si aumenta esto cae esto entonces un aumento de impuestos reduce un aumento del gasto que empuja a la y un aumento es lo que nos queda en la última ¿cuál es? ¿cuál es? un incremento un incremento del gasto simultáneamente se va a depender si ambos están simultáneamente puede ser que se meten puede ser que los gastos de organes pueden como poder enciertos diferenciar todo esto considerando en equilibrio en equilibrio entonces puede ser que va a cambiar va a cambiar impuestos va a cambiar gasto y va a dar cuenta para ese impuesto si quieres si quieres puedes poner ese texto como si fuera quizás se va a cambiar matemáticamente algo pero la conclusión ¿qué diferencia es eso? ya diferencial y es igual a menos según sea senencial y más senencial más senencial y senencial y en una economía de 45 grados el R esto, más o menos un exógeno en este juego se puede entonces acá puedo empezar sería 1, 2, 1 voy a descargar el nivel igual entonces veamos acá sería acá la llevo a aumentar y la idea es lo siguiente si el precio diferencial sea igual a 0 es decir, que se compense el aumento del tipo de cambio y el aumento de gas público bueno, el aumento de los impuestos y el aumento del gas público esto debería ser la única forma es que es decir, que este Bt sea igual a S y esto quiero que se tomen en cuenta porque este Bt está multiplicado por una fracción y este Bt no está multiplicado por una fracción eso quiere decir que el gasto del gobierno es más potente un aumento en uno de estos quiere estar compensado por una fracción de un solo pues es más esto es más que el gasto del gobierno aumenta el 10% es mucho más probable que el gasto aumenta el 10% es algo que está multiplicado por un 0 una fracción es decir si por ejemplo en este en este ahí tenemos el gasto del gobierno no sé aumenta en 100 yo quiero aumentar los impuestos pero no quiero que cambie el equilibrio no sé el aumento de los impuestos tiene que ser más que 100 si es solamente 100 no va a compensar es que sea un número más grande y acá va a impactar ese 6i si el 6i por ejemplo es 0.1 acaba de tener 3.0.1 tiene que ser más grande y les hemos puesto este ejemplo porque la pregunta 3 dice utilizando el modelo de precios flexibles responda esto en el modelo de precios flexibles dijimos que JETS era 5 ¿no? ¿no? cuando hablamos cuando prestables cuando prestables dijimos que es un modelo clásico en el modelo clásico se asume el pleno en el 10% entonces entonces y en ese modelo de precios flexibles si J era fijo porque era J potencial ¿cuál era la etrógena? ¿no? J y J B y J y J y J y J es acá ya J y J y J y J y cuando hablamos de este modelo de precios flexibles lo que vamos a realizar es el mercado de los prestables ¿no? Entonces, el mercado de fondos prestables, recordando, yo decía, yo veía que había demanda de fondos prestables, y oferta de fondos prestables. La oferta de fondos prestables era básicamente lo que le sobraba a todos los clientes de economía, el ahorro. Yo puedo prestar lo que ahorro. ¿Quiénes ahorran? Las familias. Vamos a ahorrar el gobierno y ahorrar el sector externo. El ahorro de las familias era simplemente su ingreso menos lo que paga en impuestos menos su consumo. El ahorro del gobierno, ingreso del gobierno, impuestos, gasto del gobierno, y ahorro del sector externo, era el activo del impuesto del dinero. Entonces, el ahorro de fondos prestables es siempre la instalación de economía. Por otro lado, ¿quién es demanda de dinero en el sector de economía? Solamente las empresas. Esta demanda de fondos prestables es la demanda de dinero de las empresas. Y si recordamos, las empresas quedan de esta forma. Inversión es igual a... Y esta inversión es como si era la demanda de fondos costados. Yo grafico así. En la demanda de dinero. R. Acá tenía inversión igual a ahorro. Si yo quiero graficar esto acá, Inversión R, te hay que voltearlo. R es igual a... C. R es igual a... Y si yo reemplazo después de las ecuaciones, voy a tomar algo bien. Sería así. Con parte de fondos prestables sería igual. Y menos T menos consumo, que es todo esto. T. Más T. Y cero. Y ahora tendría menos importaciones netas, que era... Xf. Xf. Más T. Xf. Xf. Menos. Esta situación la voy a ordenar, de modo de que me quede algo así. Por parte de fondos prestables, es igual. Un intercepto más una pendiente. Por... Para que me quede algo así. Y ahora tendríamos que quede algo así. Se me da cuenta, que son fuertes fondos prestables, para salir... Y ahora... Y ahora... Y ahora... Y ahora... ¿Dónde está el... ¿Está acá? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale a salir? La pregunta es, ¿qué pasa cuando aumenta el gasto de gobierno? Si aumenta el gasto del gobierno, eso va a afectar el ahorro del gobierno, pero si aumenta el gasto del gobierno, significa que el gobierno está ahorrando más o menos, si está ahorrando menos, ¿qué va a suceder? ¿Esa curva se va a ir hacia allá? Se cansa. Entonces, está diciendo que va a haber menos inyección. ¿Qué pasa con el impuesto? Si aumenta el impuesto. Si hay más impuesto, las familias van a ahorrar menos, pero por otro lado, el gobierno va a ahorrar más. Y exactamente por eso que le dije acá, es más potente. Y también para que se compense, si sucede simultáneamente, va a depender de cuánto aumenta cada uno. Entonces, es mucho comparar el modelo de precios flexibles con el modelo de la crisis que anda exactamente para ellos. A veces es que, haga lo que haga, ya no, o con el gasto de un impuesto, acá, en periodos antiguos siempre. Todo se va a ajustar mediante la clase 3. Pero en el otro, el gobierno tiene un montón de puertos, puede mover el jefe fácilmente. En otras palabras, en ese modelo clásico, en el modelo de precios flexibles, el gobierno no tiene sentido existente. Acá, tiene un montón de sentido existente. ¿Puede, por favor? 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 Entonces, el 155 lo tengo grabado, así que paso. Que también es algo parecido, ¿no? Tenía que comparar el modelo de precios flexibles con el que es este. ¿Puede, por favor? 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 Gracias.